el dominicano juan soto sigue mostrando que es un pelotero súper completo y en esta ocasión en la serie ante los atros de houston demostró su capacidad para impactar en el juego en múltiples facetas su habilidad para conectar cuadrangulares y gic importante en momento clave del juego es una prueba de su destreza en el bateo además su sólida defensa en los jardines demostró su versatilidad y capacidad para contribuir al éxito de su equipo en esta serie de los yankees lo atro de houston juan soto dejó testimonio del talento y la habilidad que posee como jugador del béisbol y sin duda tuvo una actuación brillante ayudando a los new york yankee a barrer la serie cuatro juegos por cero ante lo atro de houston sin más preámbulos te voy a dejar los mejores momentos y todos los buenos batazos que conectó juan soto en cuatro partidos ante los atros de houston aquí estáis en el aire y Es una 4-1 de la semana. La temporada de la semana. Y Soto va el otro lado. Por un base hit. Broque su bat. Soto, up the middle por un base hit. Y el Yankees tienen dos. Soto, serves a la izquierda, es un punto hacia el line. Es es un punto hacia la walla. Soto, drives a la izquierda de la izquierda, hacia el corner, it's gone! Juan Soto's first homerun. Line drive, it's another base hit for Soto. There's a base hit through the left side. Another base hit for Soto. Goes for third, the 3-2. That one's lofted into left field, it's a base hit. That's it, again, in RBIC. In baseball. Juan Soto with the bases juiced. 18 pitches. He's just loaded. And it's... He's... He's... deep in the heart. Japan. And he was just... And he draws another one. And he draws another one.